Los trabajos en relación al río y las inundaciones constantes son muy importantes, eso lo hemos hablado con el candidato gobernador en el último encuentro. Y con Alberto Fernández le reiteré el pedido y le llevamos los proyectos que lo habíamos hecho con anterioridad, que son estos tres que te mencionaba. Problemas hay muchos, pero los problemas de Luján se van a solucionar en Luján. Lo que sí queremos y prepararnos es poder quemar etapas, poder hacerlo con más rapidez, y para eso contar con el apoyo de Nación, en caso de que se dé nuestro gobierno a partir del 10 de diciembre y el gobierno de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre en Nación. Si eso se da, bueno, poder avanzar más rápido. Pero con el convencimiento, el convencimiento que los problemas de Luján se arreglan en Luján. Lo que surge mucho es, por un lado, la salud, por otra parte, el desempleo. Hay mucha preocupación y muchas necesidades en relación al empleo, gente que está suspendida, gente que se queda con empleo, hay mucha preocupación en relación a ello. Y después, de acuerdo al barrio, desde la falta de bacheo, los barrios que tienen asfalto o hormigón, que se van deteriorando y es muy poco, prácticamente nada, lo que hace el municipio para recuperarlos o para corregirlos. Y donde generalmente las calles son de tierra, la calle de tierra, el zanjeo, la rotura de los caños, la falta de escurrimiento en los barrios, son algunos de los problemas que van surgiendo. La basura, la falta de limpieza, son los clásicos, los clásicos de Luján. Uno podría dar vueltas, entrar de una manera, otro, un barrio, y estos son los temas que siempre van surgiendo.